Muy buenas chicos estamos en un nuevo video, aquí les voy a montar un clip ultra antiguo del Carlos Boutin Advanced Warfare que lo grabé con Mono y Pancho que fue hace un año, por ahí un año, un año y medio y nada solamente hay que decir que la calidad es muy baja porque lo grabé con un computador y nada más que decir espero que se suscriban, denle like y sigan viendo mi video y hasta otra, chao Muy buenas chicos aquí está Bigonday, estamos en un nuevo video aquí, como ven estamos en la Vanguard y estamos aquí con unos amiguitos y vamos a ver quién gana esta partida de liga, son 4 contra 4 y así es chicos hace tiempo, más de un mes, posiblemente dos meses, si es que no grabo Call of Duty ni GTA porque soy un pajero de mierda, es que no... y me acaban de cagar porque siempre cuando grabo siempre me terminan cagando y porque hablo con esta voz de mierda no tengo idea la vida es una mierda yuhu ahí está Mono con su conflaje jajaja 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 que le sobre y me lo dan pero bueno si no se pueden pasar Cállate Juliago cuidado que tirarían pardas pasó un gol para acá, pasó un gol para ver la espalda no mira que me hicieron a la mea bucane estaba a una bala y ese justo me dio la ultima bala por que siempre tengo que tener la peor fea lo viste o no lo viste no wea donde esta? bajo por la puerta abajo que tenia abajo eso por ahi no era en realidad por ahi pero ahi lo mataron creo que el pancho nooo otra mía otra mía otra mía otra mía en vez dejando que me lo oyen o mejor con la cinta porque no tengo nada ah no pues puta no la lloro tengo que ir a la cinta escúchalo me queda uno es lo de mx de mx es acone pacho y yo eh a mi se ven puros tirones que te mando asi no wea no tengo tío truco 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 no pa no 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 estoy jugando bien wea no 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 se te queda con es que la bomba soup con chido pero no fue con un arma mas perkinasa no creo que te acordes de modelo que? no creo que andeic con modelo no no es modelo y usted tranquilo y en el cielo por atrás, por la concha, su madre maricón, campero, concha, tu madre y balizca, ya empezó a la comemoria ¿cuánto que vamos a perder en esta ronda? no, no no, Dios es la única partida de este juego la otra ha jugado re bien cuidado, bueno está guapa eso es lo que encanta de este juego ya voy a jugar con la balda a ver como me sale es difícil de ver que me sale algo es difícil de ver que me sale algo voy por atrás, Pancho yo ando con la... yo ando con la balda a ver como me sale algo yo ando con la balda a ver como me sale algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se paró, güey Se mató, güey Se mataron No, güey, no Me están matando Me mataron, está arriba Metió la vuelta Uy, güey Se mataron Bien Quítale Mira Controle mierda que vibra Este guay Este cagá de control de vez en cuando vive Cuatro veinte Cuatro veinte ¿Por qué chucha se puso esa hueá el huevo? No Chupaya Estoy muy pegado al WhatsApp, güey Estoy hablando con una loca que está entera linda Qué educado el niño Qué educado el niño Sí No Toma No te quedes ahí, no te quedes ahí No te quedes ahí, güey No te quedes ahí, güey No Pero mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Cómo dice esta la esponja, güey? Mira, mira, mira Y va con la sensuela toda agua chica Mira, julea, esponja Esponja de mierda Esponja de mierda ¿Qué ni es malo los que conchitumades? desde acá te envió esto, no se ve la wea cualquier wea no va cabro ustedes callen a Jacob, ese flacucho culiao, yo le digo Jacobo ese es el culiao que hizo famoso con el musicali la perdimos, el wea es la esponja el host, es el host man ah se lo es el host, pero son peponjas o no? pongo uno por a, atrás por atrás por ahí vienen ese wea es la esponja, ese wea es la esponja y nada chicos, espero que les haya gustado tuve un buen rato aquí tratando de, es que este video estaba dañado y no pude ponerlo completo pero terminamos 6-5 al traspasarlo se daño demasiado y terminamos 6-5 y toda la wea espero que les haya gustado denle un buen like y por favor suscríbanse y nos vemos en el siguiente video adios gracias 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 gracias